¡Suscríbete al canal! ¡Cualquier cosa es posible! ¡Oh! ¡Quisiera ser joven y enamorarme otra vez! Y cada momento... Que no se te ocurran ideas, Messia. ...es otra oportunidad para divertirse. ¡Abróchense los cinturones! ¡Abróchense los cinturones! ¡Abróchense los cinturones! Ahora... Debe haber más que estas aguas. ¡Quiero ver el mundo! Sammy y sus amigos se preparan... Me encantaría ir contigo. ...para el viaje de sus vidas. ¡Cuidado! Cuando la mayor aventura... ¡Shelly! ¿Dónde estás? ...los lleve a cruzar cada océano... ¡Viste a Shelly! ¡Ay, claro que sí! ...para volver a encontrarse. ¡Mansai! ¡No unas comandes! ¡Shelly está viva! ¡Está viva! ¡Esto es increíble! ¡Sammy en el pasaje secreto! ¡Ya basta! ¡Véjeme! ¡Próximamente!